El gobierno de Estados Unidos, cambiamos de tema, hoy dio un paso importante para proteger los peligrosos pesticidas a todos los trabajadores del campo y a sus familias. Angie Sandoval está en el sur de la Florida, donde cada día miles de campesinos se exponen a estos tóxicos. Angie. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Homestead, Florida, donde muchos agricultores le están dando la bienvenida a estas nuevas regulaciones que buscan proteger a todos los trabajadores por igual. En Estados Unidos, casi dos millones de personas trabajan en la agricultura. De ellas, hasta 20.000 se intoxican con pesticidas todos los años. Nuevos reglamentos buscan poner fin a esta estadística. Queremos que los campesinos trabajen bajo los mismos estándares que empleados en otras industrias, dice Gina McCarthy, administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Me siento contento por las nuevas regulaciones que están surgiendo, siempre y cuando sean a beneficio de la comunidad. Pedro Cifuentes, dueño de casi 2.000 hectáreas cultivables, sufre las consecuencias de haber trabajado con pesticidas durante su adolescencia. Si me acerco a un área que están aplicando químicos, con una facilidad me da un dolor de cabeza. Los nuevos reglamentos prohíben que menores de 18 años fumiguen. Exige que los campesinos reciban un entrenamiento anual en su idioma sobre pesticidas. Requiere que haya carteles advirtiendo que se fumigó en el sembradío. Y las compañías deben mantener por dos años la documentación sobre el tipo de pesticidas utilizados. Jorge Campos lleva más de tres décadas fumigando. Me parece bien porque hay que tener, nos tienen que proteger y protegernos a nosotros mismos. Esta es la primera actualización de las regulaciones agrícolas en 20 años. Las compañías tienen dos años para implementarlas. Y cabe destacar que estas regulaciones ya se han puesto en vigor en Washington y en California. A partir de hoy estas reglamentaciones se van a ver en el resto del país. Regreso con ustedes al estudio. Regreso con ustedes a ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.